¡Bebecito! ¡Bebecita! ¿Cómo que tu botón aún es rojo? ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video! ¡Bebecitos! ¡Bebecitos! En el reto de la base de hoy nos vamos a enfrentar al ejército de Rimas. Así que si quieren ver cómo construimos estas bases y cómo son por dentro, ¡sigan viendo el video! No te olviden de dejar suave de like y comentar que podemos derrotar a este ejército. ¡Adiós! ¡Sigan viendo! ¡Ya estoy lista! ¡Estoy, Max! ¡Qué lista, Nupche! ¡Ya también! ¿Qué vas a hacer tú? Voy a hacer un McDonald's pero del color de Green Man Shake. Una bache de reto de McDonald's. ¡Me acabas de dar una idea grandísima! ¿Tú qué vas a hacer? ¡Ay, yo voy a hacer una cajita feliz! ¿Pero vas a hacer una cajita feliz de Green Man Shake? ¡Una cajita feliz morada! ¡En vez de roja! ¡Muy buena, Nupche! ¡Sí, yo estaba agarrando el color rojo! ¡Pero gracias por la idea! ¡De nada, Nupche! ¡Son 10 tierritas! ¡Adiós voy a copiarlo! ¡Baten ahí los tierras, ok! ¡Ok, Nupche! ¡Luego! ¡Esta bache va a ser muy fácil porque solo es un cuadro! ¡Luego suben la panela M! ¡Y voy a terminar volando y lo vas a ver! ¡Sí, es que tenemos que ser muy, muy poderosos porque Green Man Shake está controlando todo, Nupche! ¡Su ejército es más poderoso de los poderosos que hemos enfrentado! ¡Sí, viene con sus shakes! ¡Quiere que no los tomemos! ¡Quiere ese batido, ese batido que hace que la gente se desmaye y saque mucho color chito moradito por su boquita! ¡Sí, viene y nos quiere obligar a tomármelo! No puede echar, pero no podrá porque nuestras baches van a rechistir. ¡Sí, que tal que la ve y luego se emociona y se distrae! ¡Ese podemos atacarlo! ¡Sí, aparte esta es anti Green Man Shake! Porque al hacer las baches del color y de la temática del personaje, ellos son más débiles porque si hiciera una bache de tierrita, mi tierrita sería destruida inmediatamente, Nupche! ¡Sí, se tomaría el batido! ¡No funcionaría tan bien como cuantarazos de este personaje! ¡Mmm, qué excelente trabajo! ¡De nada, Nupche! ¡No quiero ir al McDonald's porque me da miedo! ¡Pero creo que ya no está ese batido, Nupche! ¡No! Creo que no porque McDonald's lo quitó porque era muy, muy peligrosa! ¡Pero mejor por seguridad! Bueno, eso sí, hay que mantenernos seguros, Nupche! ¡Sí! ¡A ver, ya voy a una parte de arriba! ¡Ya casi voy a terminar! ¡Oh, muy bien! Yo también estoy haciendo unas pequeñas cochitas, Nupche! ¡Ahora sí, el pechito ya quedó listo! ¡Uf, uf, 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 uf! Y solo hay los detalles con amarillo como la M de McDonald's, así va a pensar que va a decir... ¡Oh, estáis cerca de mi casa! ¡Pero va a ser la engañadora! ¡Va a ser la engañadora, Nupche! ¡No se la va a esperar! ¡Sí! A ver, ahora uno para... ¡Ay, pero es que este está demasiado grande! ¿Cómo le voy a ser de dos? ¿Dos? ¿Puede ser? ¡Ah, sí, sí, sí queda bien! ¡Aquí va a quedar muy grande! ¡Pero no pasa nada! ¡Igual es para distraerlo! También es para distraer, Nupche! Tiene que quedar perfecto, ¿ok? ¡Ay, pero yo creo que en esta vez no vamos a poder subir arriba! En la mía sí, en la mía sí, porque es como un mini McDonald's chiquitito. ¡Ay, en la mía no se va a poder aparecer! ¡No pensé en eso! ¡No! A ver, ahora la mía de la entrada. ¡Ay, creo que la hice demasiado grande! ¡Sí! ¡Ay, me pasó lo mismo, no puedo! ¡No pensé en eso! ¡Es que no la hice de un tamaño perfecto para que cumpliera la mía! No, pues, Nupche ha sido Nup. Entonces mi bache va a ser más poderoso y voy a ganar. ¡En el reto de la bache! ¡No creo! Voy a ver cómo arreglarla. ¡No, pues, sí! ¡Ah, bien! ¡No creo que ahí quedó bien! ¡Sí se parece! Ahora, ¿dónde puede ir la puerta? Por aquí. Yo creo que voy a poner una puerta de esas de las que se confunden. ¿Qué piensas que no tiene puerta? Pero en realidad la chiste en la puerta. Esta sí. Ahora solo le ponemos el color. ¡Listo! ¡Ahí está la puerta que parece que no tengo! Ahora, del otro lado, la M. Para que quede simétrico sea igual. De este otro lado también creo que me faltan aquí, dos aquí. ¡Ay! ¡No sé si lo estoy haciendo bien! Ahora, de este lado, otros cuatro. ¡Y va a quedar listo! ¡Ya mi base está lista! ¡Sólo falta decorar aquí en medio! ¡Ahí voy a cambiar el color al piso! ¡Que sea de color morado también! ¡Todo va a ser de color morado! ¡Bebecita o bebecita! ¡Ya dejaré en su red like! ¡Cara un red like que dejen! ¡Es un diamante más para mí! ¡Sí! ¡Listo está morado! ¡Ahora se la voy a poner decoración de descansar! ¡Una cama! ¡Ay! ¡Todo lo voy a poner morado! ¡Que no va a importar que nos gusten otros colores! ¡Esto va a ser morado! ¡Morado en la cama! ¡Juguetes morados! ¡Todo va a ser morado! ¡Como hoy en mes es morado! ¡Todo va a ser morado para jugar! ¡De color morado! ¡Que más puedo poner de color morado! ¡Ay! ¡No hay una tela que sea morada! ¡La voy a poner negra! ¡Porque necesitamos una televisión para distraernos! ¡Ropa morada! ¡A ver! ¡Y se la voy a quitar ahorita! ¡Pero si nos quedamos mucho tiempo aquí! ¡Vamos a poner cosas para distraernos! ¡Los zapatos morados! ¡Para tejer! ¡Porque tiene cosas moradas! ¡Es que más puedo poner una mesa morada! ¡Pero no hay! ¡Una guitarra morada! ¡Esto sí no ocupa tanto espacio! ¡Unos postes morados! ¡No hay ninguno que sea morado! Bueno, este parece medio morado Este y este Y este también Para decorar y se vea bonito por dentro Así Y los más oscuros Y parecen que son morados Ahora comida Este porque tiene morado Los refrescos también son uno morado Toda la que tiene color púrpura ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Para que duerme aquí! ¡Va de no! Yo me quedo con la cama Y él que duerme aquí ¡Sí, sí, sí! ¡Qué más necesito! ¡Ahí la televisión! ¡No puse televisión! ¡Para distraernos! ¡Televisión! ¡Ay! ¡Una pulsión morada! ¡Una mochila! ¡No encuentro la televisión! ¡Sin problemas! ¿Este porque tiene morado también? A ver Toda esta decoración la vamos a poner aquí Donde están los juguetes Porque esta es la esquina de juegos ¡Los colores! ¡Este también! ¡Ahí todavía no encuentro la televisión! ¡Me distraigo con otras cosas! Buscando otras cosas Este también me gusta Este también ¿Dónde está? A ver Voy a escribir TV ¡Ve aquí! ¡Aquí está la televisión! ¡Por fin! ¡No puse arriba de los crayolas! No pasa nada Ok Nadie se va a dar cuenta Y este ya no cabe Lo voy a poner aquí ¡Al lado de la cama de la menú! Y como siempre en mis bases Me hace falta ¡Una planta! ¡Y no hay plantas moradas! La pongo aquí arriba Decoración de plantas Esta la voy a quitar Y la voy a poner más acá ¡Máquina! ¡De este lado! ¡Ay! ¡Es que esta vez sí queda muy chiquita! ¡No caben las cosas! ¡A ver! ¡Vamos a darle por fuera! ¡Ya acabé! ¡Ya acabaste! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Ya acabé! ¡Oh! Yo todavía no ¡No! ¡Che! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a esperar Que terminas! ¡Ok! ¡Y ya me falta Muy, muy poquito noche! ¡Ok! Mientras voy a enseñar Mi base así por fuera Para los que ven Como se ve ¡Y! ¡Enséñate la noche! ¡Yis! ¡Oh! ¡Miren que bonito! Arriba tiene Lo que tiene Todas las cositas Que es como la M Para borrarlo Y aquí en medio Tiene la M normal ¡Y la puerta secreta! Nadie sospechará Que acá dentro Puedes entrar ¡Ya acabé, Nofchi! Voy a ir a ver tu noche ¡Aquí ven! ¡Corre, correr! A ver ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es como una casita! ¡Sí! ¡Para morada! ¡Es morada! Nofchi Es muy bonita ¿Qué pasa? ¡Adelante que está La puerta secreta! Pero primero hay que ver La mía, ¿no? Ah, bueno, ok La mía Porque ellos ya vieron Cómo la construiste Que vengan a ver la mía ¡Adelante que me la mía! Mira, esta es como Una tienda de McDonald's Muy, muy poderosa Simulamos un McDonald's Pero ya no es McDonald's Es McGrimanch ¡Wow! ¡Sí es cierto! Aquí tendrá que tener Una entrada Para que entren Los clientes Como si nada Pero como es una Súper bache segura Entonces le puse Esta súper puerta ¡Adelante, Nofchi! ¡Wow! ¡Lleve la mesa! Y aquí es donde Vas a comer Tus buenos batidos Pero no lo hagas Porque son peligrosos Aquí es donde Ves tu televisión Estás esperando Al ejército Y aquí tocas Una canción De Una canción Que se llama Grimanch No vas a poder Con Bebe Nof No vas a poder Con Bebe Nofchi Somos poderosos Somos muy chabrochos Me gusta mi coquita ¡Uh! 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 Tiene una lámpara Y tenemos lugares Para observar Si viene Grimanch Por nosotros Aquí tenemos Muchos conductos Y tenemos Una súper ventanota Y tenemos El lugar Súper Súper Secreto Van a subir Sí Aquí subes Al segundo picho Y aquí te puedes Enfrentar Al ejército ¡Uh! ¡La pilla Sí se puede Desde arriba! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Así rápido! ¡Es un rápido ¿Ok? Aquí está la puerta Súper secreta Entre soladas Y aquí está Mi cama No te llevo Y a descansar Aquí está Donde tú vas A descansar Aquí es para jugar La zona de juegos Ver la televisión Y jugar Y nuestros cambios De ropa ¡Oh! Está muy cómoda A ti siempre te gusta Hacer todo Muy hogareño ¿No? ¡Sí! Y aparte de la comida Que no podía faltar ¡Oh! Hasta hay una Enderfist Esa está muy delicia ¡Sí! ¡Porque es morada! ¡Uh! ¡Uh! Muy poderoso Nopchi Pero no tan poderoso Como el ejército Que viene por nosotros ¡Ay! ¡Hay que cerrar nuestras cosas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sí! Siento que ya viene Nopchi Siento su peligro Yo también Estoy acomodada Todo Todo Rápido En donde nos refugiamos En tu vaso O en la mía En la tuya Y luego en la mía Así se pone muy peligroso Nopchi ¡Ok! Pero en la mía No podemos ver ¡Sí vienen! ¡Ay! ¡Se me cayeron! ¡Cuidado! ¡Y ya vinieron! ¡Nopchi! ¡Ay! ¡Ya están! ¡Los veo! ¡Sí! ¡Míralos! No puede echar Tengo miedo ¿Los estás viendo? Traen sus shakes Sí, es verdad Tienen su batido Tienen que nos los tomen ¡Maj! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡Dejen la puerta abierta! ¡Están! ¡Están entrando! ¡Malosos! ¡Mamá! 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 ¡Cuidado Nopchi! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te protejo! ¡Soy tu refuerzo! ¡Mamá! ¡Te ayudo! ¡Soy demasiado! ¡Soy demasiado! ¡Ahí está! ¡Les estoy dando Nopchi! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡Soy demasiado! ¡Tómate una manchana! ¡Me pican! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nopchi! ¡A mi bache! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Si me dejan! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que se meten! ¡Ciérrale! ¡Ah! ¡Está uno adentro! ¡Dale! ¡Ah! ¡Están por la ventana! ¡Nos están atacando por las ventanas! ¡Sí, sí! ¡Quieren meter sus shucks por las ventanas! ¡No puede echar! ¡Pistolista! ¡Los están disparando a todos desde la ventana! ¡Y yo también les veo sus cabechas! ¡Largo! ¡Fueras de aquí! ¡Fueras de aquí! ¡Vamos para arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hay que ir para arriba, Nopchi! ¡Siguen siendo demasiados, demasiados! ¡No me lo he quedado! ¡Ah! ¡No! ¡Llegó a mi bache! ¡Aquí con la bache! ¡¿Dónde estábamos arriba, Nopchi? ¡No! ¡Se lo tiró, lo tiró! ¡Cuidado! ¡Me lo tiraste a mí! ¡No! ¡Nopchi! ¡Cóbrame! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Cóbrame, Nopchi! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me está pegando a mí! ¡No, Nopchi! ¡Cuidado! ¡Ay, yo te voy a ayudar, Nopchi! ¡Tú me has ayudado! ¡Granadas! ¡Granadas! ¡Hay que sacar las granadas! ¡No! ¡Las, las zapadas! ¡Saparó! ¡Saparó! ¡Está en problemas! ¡Aquí! ¡Ya está! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí le disparé! ¡Ahí le disparé! ¡Pero hay que matar a sus más débiles! ¡A los más chiquitos! ¡Esta semana está con el palito! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Pégales! ¡Pégales! ¡Nopchi! ¡No están aquí toda mi vida! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Te estoy disparando! ¡Pero hay que ser último! ¡Aquí está! ¡No puedo esperar a correr rápido con este ejército! ¡Este ejército no podrá contra nosotros! ¡Listo! ¡Ahora solo nos queda el gigante! ¡Me da miedo el gigante, Nopchi! ¡Ya me mató! ¡Ya casi lo eliminamos! ¡Ya casi lo destruimos! ¡Antes de que llame a más ejércitos! ¡Rápido, rápido, disparale! ¡Sí! ¡No los vemos! ¡Hemos sido poderechos! ¡Es que te la comiste del suelo! ¡Ya me voy a mi casa mejor! ¡No puede ser! ¡Déjate de criticarme, Nopchi! ¡Meloce! ¡Adiós! ¡Meloce! ¡Meloce! ¡Meloce!